Esto no es radio por 99. En este momento uno entiende o asume que uno debe hacer la aclaración antes de. Yo soy miembro de este elenco, saben que mi trabajo, mi carrera fue la del derecho. Ustedes saben que yo soy abogado de Rochi. En este caso, en este momento, yo voy a hablar formalmente como abogado de Adelis Ramírez. ¿Y por qué lo voy a hacer de esta manera? Aunque múltiples personas me dijeron, no, mira, José, que tú tengo una candidatura. En este momento esta candidatura no te mete en eso. Deja que el resto del equipo de abogados, que nada más somos dos, Toribio y yo, resuelve ese tema. No. En momentos como estos, como estos, es donde finalmente se deciden quiénes son lo puro y quiénes no. Y yo consideré, al momento que vi todo lo que vi, que querían, de alguna manera, armarle un lío a Rochi. Por algo de lo que él no tenía responsabilidad. Y yo quiero que juntos, no sé, demos un trayecto por todo lo ocurrido esa noche en esa discoteca, que quizá para usted no sea importante, pero ocurre a cada rato. Y pudo haber sido grave. Pudo haber sido muy grave, independientemente de que lo fuera. Rochi llega a una discoteca, la discoteca Luxury en Jarabacoa. No es una fiesta así como directa de Rochi. Hay varios artistas, se presentaron varios, él es que cierra. La fiesta fue una especie de favor, y yo les voy a explicar por qué. Él hace una publicación diciendo que cuando se hacen favores, que al final todo termina mal. Porque Rochi es un tipo con mucha inclinación hacia lo social. Cuando hay personas que necesitan de algo, Rochi le dice, te regalo un party mío. Y esa persona vende el party y lo cobra, pero realmente fue un regalo por parte de Rochi. Y ese regalo de Rochi, de ese día, fue para una persona muy querida por todos en esta cabina. De hecho, que no lo voy a decir quién es, pero es una persona muy querida por todos en esta cabina. Y por gran parte del país, porque es una persona que tiene muchos años en la vida pública, y que ha hecho su carrera, y que en estos momentos probablemente no está en sus mejores. Y por eso se vende un party en Jarabacoa, en esa fiesta Luxury. ¿Por qué esta parte es importante decirla? Porque esto no era un party de Rochi como tal. Era una fiesta de diferentes artistas, Rochi cerraba. Bueno, la fiesta para Rochi, o sea, la presentación de Rochi empezaba a las 2.30 de la noche. Y se le pidió que retrasara la hora. Y el tranquilo esperó hasta las 3.30, porque siempre quieren que Rochi cierre. Rochi es un tipo que te hace un show que incita al consumo de bebidas, y por ende le ayuda al negocio. Él tiene una interacción directa con el público, y parte de esa interacción es de, bebe, bebe, pidan la botella ahora. Y las discotecas les encanta parte de ese show, porque como él siempre cierra, al final, en el último momento de la cuenta, las personas piden las botellas, y luego se les lleva la cuenta y las pagan. Cuando ya la gente no estaría pidiendo. Cuando ya no estaría pidiendo botellas. Entonces, se da la situación. Rochi tiene una parte de su show con uno de los del público. Él no sabía quién era esa persona, pero nosotros ahora le vamos a decir quién era esa persona. Y empieza a relajar con ese señor, con ese muchacho, sobre la bebida. Y que si no está bebiendo, que la botella de whisky está entera, que beba, que beba, que beba. Y él asume que le están montando presión. Y empieza entonces a tirarle cosas a Rochi. Físicas. Físicas. No palabras. Botellas, servilletas y hielo. Le dan un hielazo en la cabeza, y Rochi se acerca, y le dice, viejo, ¿qué es lo que está pasando? Y es cuando entonces tienen la discusión, porque hay múltiples videos que ustedes han visto en las redes sociales, donde él le dice, esto es un show, manito, yo hago música para que la gente la disfrute, para que la gente beba, qué sé yo cuánto. Y detrás hay una persona que está enchinchando. Y esa persona que está enchinchando detrás, Rochi no sabe que es el padre de con quien él está teniendo el problema en ese momento. Persona cuyo nombre es, déjame ver. Necesita lente ya. No, no, no. Sí, está. Sí, sí, sí. Vamos a, vamos a, yo a, sobre el tema del nombre. Esta persona, yo estoy viendo aquí, un se busca, con orden de arresto, esa persona, precisamente, por supuestamente, a darle, darle un tiro a una señora. ¿Qué? ¿Aquí, aquí, aquí, aquí en el país? A una mujer. Sí, sí, sí. O sea, que él lo están buscando ahora mismo. Sí. Y estaba en una fiesta el viernes. Y se, usted lo ve, la policía aquí, Tolentino confirma, tiene 46 años, dominicano, soltero. Mándalo a... Y, de allá de Jarabacoa, y tiene una orden de arresto. El número está aquí, la orden de arresto. Perdón, él tiene una orden de arresto y estaba en una discoteca, alante ahí. Para allá vamos. Él no estaba alante, él era el que estaba atrás. Su hijo, ese angelito que estaba alante, tiene cuatro días deportado en República Dominicana, por muerte. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero no obstante eso, tan pronto salen de la discoteca, afuera, avimbaron a una mujer que dejaron una jipeta llena de sangre. Y están los videos. Y esa persona, de por sí, ya tiene orden de arresto también para que lo salgan. ¿Y a la mujer por qué? ¿Andaba con ellos? Porque son personas violentas. si yo te estoy diciendo que el que está detrás tiene orden de arresto por darle un tiro a una dama, el que está alante está deportado por matar a una persona, y afuera entonces avimban a una señora que dicho sea de paso era su pareja. ¿Qué? Y entonces, resulta que todo este tema de violencia converge en esta discoteca. ¿Cuál es el otro personaje que la gente dice ¿Quién es ese? Afuera, perdón, detrás, se ve cuando tiran un tiro o dos tiros, varios disparos. Pam, 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 pam. Esa persona, dicho sea de paso, ya fue apresada y se le incautó un arma que se supone es el arma con el que hizo los disparos. No es del equipo de Adelis Ramírez de Roche. No lo es. De hecho, esa persona armada dentro de esa discoteca se señala una persona vinculada a un personaje que en múltiples ocasiones se ha mencionado aquí en este programa, Kiko Laquema. ¿Kiko Laquema? Es de estos espalderos que cuidan personas con negocios espúreos. Es responsabilidad de Roche verificar en una fiesta quién entra armado y quién no. No. Pero fue del equipo de Roche. Perdóname. No, pero le acabo de decir que no es del equipo de Roche, que es un espaldero de los capos y los narcos que estaban alrededor en esa fiesta. ¿Es responsabilidad de Roche verificar quién entra con arma y quién no? No, no es responsabilidad de Roche. ¿Es responsabilidad de Roche la seguridad dentro de la discoteca? No. De hecho, era responsabilidad de la discoteca cuidar al artista y resulta que esa discoteca permitió que un cliente por el miedo que le tenían a ese cliente tuviese una interacción violenta directamente con el artista y ni un solo seguridad de la discoteca y se involucró porque le tenían miedo. Y ahí es donde yo digo las responsabilidades de las autoridades. Yo creo que aquí vamos a tener que repasarlas una tras otra porque no es posible, no es posible que esa sea la burla en Jarabacoa que una persona que tiene negocios de esos que son puntos que las autoridades no persiguen tenga una primera fila en una discoteca en un party. Que afuera abimben a una señora y que la policía no se haya dignado a hacer absolutamente nada hasta que estos videos se hacen virales. Que esta persona tiene orden de arresto por dispararle a una mujer y que anda a sus anchas en Jarabacoa. Y yo lo comentaba con Fernando Alvelo el otro día hace un momentito perdón perdón con Juan Carlos Alvelo. Esa mezcla de derecha con izquierda a mi diestro. Yo me asuste. De diestro será familia mía. Yo me estaba conversando eso con Juan Carlos y hablábamos del tema de que lamentablemente este tipo de cosas pasan en ese ambiente donde se desarrolla Roche y se desarrolla la mayoría de los artistas urbanos. que aquí hay gente que se mete en el público únicamente para frontearle al artista porque esto les genera un ranking una elevación en su ranking de bajo mundo. O sea buscan su sonido así. Exacto que no necesariamente un sonido de redes. Entonces como Roche es el que la prende el que le da nota a Logante yo soy el que le tiré un hielazo a Roche yo fui el que le di un tiro a Roche que esta parte tenemos que tenerla bien pendiente porque el tipo que venía detrás venía buscando a Roche para darle un tiro. mira pero no trabaja con el equipo de Roche porque esa persona se sube a la tarima esa persona se sube a la tarima que dicho sea de paso repito ya fue apresada y ya le fue incautada el arma esta persona y si es como tú dices que ese espaldero de los que estaban esa persona de Jarabacoa no tiene nada que ver con Roche esa persona lleva por nombre José Eugenio Paez Rodríguez fue apresada en esa misma madrugada y le fue incautada un arma 9 milímetros Smith & Wesson calibre 9 milímetros con un cargador y varias cápsulas el apresamiento se realizó en Jarabacoa él andaba con alguien que estaba en el público evidentemente y de la seguridad de alguien que andaba en el público que cuando se da el altercado lo que él hace es colocarse detrás del artista para qué colocarse detrás del artista porque era el momento donde se suponía que iban a hacerle la encerrona a Roche que por eso es que cuando él le habla a la persona que está detrás el que está debajo trata de alarlo hacia el público si Roche caía ahí al público lo perdíamos y yo digo bueno y que busca una persona armado dentro de una discoteca o hay una persona dentro del equipo de Roche armado si ciertamente había una persona armada y sacó un arma pero no la utilizó de hecho en los videos está y que fue lo que hizo inmediatamente sacaron a Roche y se fue con Roche la gente se queja de que hay un grupo de ellos de los seguridad que se quedaron adelante el trabajo de ellos es precisamente distraer la situación hasta que el artista se monte en su vehículo y se vaya que fue como ocurrió después de que pasó eso ya ahí no hubo más problemas ya ahí no hubo más problemas salvo nada más la señora salvo afuera que avimbaron una señora que también y que la policía tampoco hizo nada eso te iba a preguntar hay alguien apresado por eso no tiene orden de arresto ya lo andan buscando pero no se ha apresado en el momento no se ha apresado solamente cuando se hizo viral los videos que de hecho hay videos de esa golpiza pero ellos no lo van a encontrar hay videos de esa golpiza claro que lo van a encontrar porque ahora las autoridades de Jarabacoa tienen obligatoriamente que hacer algo porque si usted me está diciendo a mí que los capos de Jarabacoa y los deportados hijos de capos andan en los primeros asientos de las discotecas haciendo este tipo de espectáculos y dándole golpes a mujeres en frente de todo el mundo y nadie saca un video porque le tienen miedo ustedes las autoridades ¿qué pasa? les tienen miedo también las amenazas que ha recibido Rochi desde esa noche hasta el día de hoy de que no puede volver a Jarabacoa son múltiples porque supuestamente estas personas controlan negocios ilícitos en Jarabacoa y las autoridades bien gracias que debiera darles vergüenza en cada una de esas provincias o municipios como es el caso de Jarabacoa tan chiquita y que ustedes tengan los el crimen organizado sentados en las primeras filas de sus fiestas o sus mejores parties cuidado por ustedes y da mucha pena también que los mismos negocios las mismas discotecas los mismos restaurantes se conviertan en cómplices de este tipo de cosas porque ¿por qué no sacan las cámaras de afuera ustedes el negocio ustedes las tienen? porque las cámaras de afuera implican a una persona que ustedes no quieren tocar la sangre que corrió en el parqueo de su discoteca no vale esa muchacha que está en una casa de acogida en este momento de Jarabacoa también no le significa absolutamente nada a ustedes sí porque la joven está en una casa de acogida todo lo que pasó esa noche o sea lo que ustedes vieron en los videos fue lo de menos pero ojalá que la puedan sacar de Jarabacoa porque si Jarabacoa funciona así ya tengo una casa de acogida de muy probablemente no es dentro de Jarabacoa pero lo que tengo entendido Tolentino es que esto es un grupo de personas que tienen circuito cerrado en cámara desde las entradas a Jarabacoa que por eso es que los allanamientos no proceden no prosperan porque cuando van llegando los vehículos de los allanamientos desde poco antes ya se sabe que vienen pero que estas mismas personas del show de ayer estas mismas personas son famosos haciendo lío y dejando cuentas de cientos de miles de pesos en otro restaurante muy famoso que está justo antes de subir la loma de Jarabacoa para no decir el nombre porque es un buen restaurante que no tiene necesidad o no tenemos nosotros necesidad de vincularlo a este tipo de situaciones pero esa persona ustedes la conocen también que regularmente crea este tipo de problemas y aprovechan los artistas más top de República Dominicana cuando van a Jarabacoa para hacer este tipo de cosas ¿para qué? para hacerse notar para decir yo fui quien acabó la fiesta de yo fui quien terminó la fiesta de fulano yo fui quien le dio el hielazo a Ete yo fui el que le dio la trompada a aquel y la mayoría de esas situaciones esas noticias la gente ni siquiera se da cuenta porque las ocultan allá adentro entonces no Rochi no está solo Rochi tiene un equipo que sigue trabajando exactamente de la misma manera que como se trabajaba antes un equipo profesional conformado por diferentes personas en diferentes disciplinas que sigue trabajando los temas dejen de llamar a Rochi para llegar a supuestamente acuerdos es más dejen de estar llamando para las estafas que regularmente llaman porque tú sabes ahora la gente llamando haciéndose pasar por un enviado del dueño de la discoteca un enviado del capito un enviado del golpeador de mujeres ¿y qué hay que negociar en este caso? supuestamente de que mira que vamos a dejar eso así por tanto pero la verdad es que son simplemente estafadores ¿pero qué hay que negociar? o sea dejar que absolutamente nada porque cuando a mí me hablan de negociar en un momento yo digo cuál es la responsabilidad personal de Rochi cuál es la responsabilidad de él ¿lo vieron con un arma? no ¿golpeó a alguien? no este equipo siempre ha estado abierto a que si las autoridades tienen o creen asumen que alguien del equipo de este artista tiene que responder ante la justicia vengan a buscarlo porque aquí nadie se oculta de hecho Rochi tiene que ir a la vega a presentarse a la vega pero como imputado de esta situación no Rochi es un simple testigo de lo que ocurrió en esa discoteca ese día y si algo le preguntan que involucre o que implique a uno de su equipo su equipo va a estar ahí con él para decirle fulano venga preséntese ¿cuál es la situación que tiene con usted? lo que tiraron las bocinas los monitores hacia yo veo como rueda uno de los de abajo porque le tiran uno de los monedores bien dado el bocinazo bien dado el bocinazo lo tira uno de los miembros del equipo si eso es verdad y está viral bueno es imputable pero el de abajo tiene un arma hay una pregunta porque me escribió Danielito Morales uno de los un empresario muy importante me dice que con el tema de la seguridad no fue así que al revés la seguridad del establecimiento le impide que se le acerquen a él y quien le dice la misma seguridad porque el profesor estaba hasta un tema de conciliación el moro roche haciéndole el coro el roche que le dice déjalo entrar déjalo pasar me voy me voy a la seguridad tienes todas las razones déjamelo pasar quien le dice a la seguridad la seguridad dijo no puede porque la vaina estaba tensa y roche que le dice me voy déjalo pasar o me voy a la fiesta dime ven 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 para acá dime y se le pone ahí a hablar con él tienes todas las razones parece que la seguridad hizo su trabajo pero si la artista dice déjame pasar a esta gente incluso fíjate que al que está atrás no lo dejaron pasar porque el que estaba malterado a la gente le dice roche déjalo pasar ven 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 que es lo que tú dices dime vamos a hablar tú sabes que fue lo que ocurrió ahí pero seguramente roche que le dice a la seguridad déjamelo pasar para acá eso fue todo antes del problema porque la situación es que esta discusión o esta parte del show se está dando desde el inicio del show o sea el muchacho es una dinámica que siempre ocurre el muchacho el deportado vamos a ponerle nombre a cada uno ¿verdad? se para y se va y cuando regresa regresa alterado y es cuando él al verlo alterado la seguridad no lo quiere dejar pasar y roche tratando de conciliar le dice venga que es parte de lo que le hemos dicho en el equipo en múltiples ocasiones todo este tipo de cosas ocurren cuando el mismo artista debilita el círculo de seguridad la gente se le quiere acercar él le quita el teléfono y se está grabando él le quita el teléfono y se graba él por eso ustedes ven todos los videos de roche y virales en los que él se está grabando él mismo son los videos celulares de las de los del público de los fanáticos porque él tiene esa interacción directa con el público y en ese momento la gente le gusta cuando va a la discoteca le gusta eso es lo que le gusta de roche por eso que roche es que tiene tan más dénse cuenta que la mayoría de las canciones top de roche son en vivo y son con esas interacciones con el público como aquella de ustedes conocen quien es gol oro maya nander son las canciones que más suenan porque son las que tienen la esencia de roche y rd y en ese caso mantengo es cierto lo que establece Pedro Casals porque si eso ocurrió eso ocurrió antes del problema cuando el tipo llega y se sienta otra vez en su silla es cuando roche le está diciendo manito esto es un show ya estamos resolviendo y el de atrás que es el padre del que está ahí le dice empieza a vocear y dice te caches el mejor esas son las palabras que casi no se escuchan te caches el mejor y es cuando él dice el mejor de que dice la mala palabra que la gente entiende que no es una mala palabra ya como tal pero bueno entonces es cuando él le dice ya nosotros estamos hablando ya nosotros llegamos a un acuerdo cual era el acuerdo al que estaban llegando cuando él le está diciendo perdóname manín que esto es parte de un show yo no quiero molestarte a ti esto es parte del show cuando él le responde al de atrás es cuando el de abajo trata de alarlo por los pies y es cuando la seguridad inmediatamente se lleva roche y de ahí ahí no hubo en ningún momento ningún tipo de falta por parte de roche pero que es cierto perdón que todo se detona porque roche se refiere a una mujer que resulta que andaba con uno de ellos y que estaba embarazada en esa dinámica de beban beban tú tienes a mujer seca creo que dice una frase esa muchacha no está embarazada estuvo embarazada en algún momento y es precisamente la que está afuera que avimbaron que está ahora en una casa de acogida que le pregunten cómo perdió la barriga pues yo no quería llegar a ese punto por el hecho de no identificar personalmente a esa joven pero que le pregunten cómo perdió la barriga entonces la cuestión es además de que no podía estar embarazada si estaba al frente de una discoteca bebiendo whisky que no estaba bebiendo eso es lo que dice el rumor eso no es una nota de voz que oí por ahí el que no estaba bebiendo era él que es la razón por la que Roche empieza a montarle pila pero además de todo esto lo que se dice es que la pila se la monta él primero y él le dice yo soy Juan Pila tú vas a aguantar lo que viene a partir de ahora y es cuando él empieza a montarle pila al muchacho entonces repito yo ni siquiera quise hacer este comentario con el histrionismo que me caracteriza a mí los comentarios aquí en esto no es radio porque quería hablarlo para que ustedes lo entendieran y comprendieran perfectamente porque claro que esto puede afectar la reputación de un artista como Roche que ustedes saben que hemos tratado y estamos haciendo el trabajo de recuperar y de devolver la credibilidad de este artista para poder internacionalmente lanzar la imagen de este artista vamos a ser sinceros completamente con ustedes pero en este momento Roche necesita apoyo de su público de su público que sabe perfectamente como son las interacciones de Roche en un concierto y que sabe perfectamente también que ese tipo de interacciones por parte de algunos fanáticos son para rankearse y ponerse rayas en el bajo mundo y que ya es justo y necesario que los dueños de discotecas que son los que conocen esos pokémones de los pueblos porque Roche como artista no tiene idea de quien diablo está sentado ahí pero ustedes si saben ustedes si saben quienes son los que mueven los gramitos y las libras y los kilos ustedes en la discoteca los dueños si saben perfectamente quienes son estos delincuentes criminales organizados en las provincias al menos tengan la decencia de cuidar al artista y la imagen incluso de su propia discoteca cuando los primeros videos que van a salir son los de los capos sentados adelante comiencen a entender que ese tema reputacional tarde o temprano les va a llegar también a ustedes a los dueños de negocios nocturnos sonidos sonidos con mi